Dicen que el tiempo todo puede borrar Pero aquí hay recuerdos que jamás se irán Dices que no importa y quieres que me vaya Más tus ojos gritan lo que tú me callas Sé muy bien que las disculpas no te curan Que a veces las heridas mucho tiempo duran Que el amor es un síntoma de la locura Pero si tú dices alta no importa la altura Sé muy bien que nuestras mentes son diferentes Dije que estaría por siempre y estoy ausente Cosas que no te funcionan aunque lo intentes Que no puedes mezclar rosas con las serpientes No puedo salvarte a ti si yo quiero salvarme Ya lo sé Es como querer tocar el fuego y no quemarte Me duele que Que lo que pensé de no iba a terminar Que aunque lo intente no evite lastimar Que como este amor no encontrarás un par Que aunque duela mucho debes continuar Dicen que el tiempo podría borrarlo todo Más tus recuerdos se aferra y no encuentro el modo Sé que quizás no hay vuelta atrás Y que gritaste no vuelvas jamás Pero tus ojos me dicen que intenté todo No eres tú, soy yo Dices que te vas, me ha quedado claro todo Esta noche recoge todo en tu habitación Tú quieres tu camino, yo quiero sanarlo todo No te preocupes por mí que todo está bien Papito yo salgo de este que te vaya bien Otra canción triste que yo escribiré Y tal vez vuelvas cuando yo ya no te quiera ver No te preocupes por mí que todo está bien Papito yo salgo de este que te vaya bien Otra canción triste que yo escribiré Y tal vez vuelvas cuando yo ya no te quiera ver No te preocupes por mí Te fuiste y ni dos segundos pasaron pa' que mi corazón Se desbaratara y me quedara solo una fracción Soy un estúpido y merezco irme pa' la prisión Me declaro culpable de mentirte y de ser un cabrón Pero si me da chance juro no vuelvo a fallarte Si de algo sirve yo nunca dejé de amarte Perdóname, ven, quiéreme como antes Me quedé sin nada en tan solo un instante Amor, dicen que todo lo cura el tiempo Pero ni todo el mar apaga este fuego que siento Y aunque en mis historias pareciera que estoy contento La realidad es que sin ti solo estaré fingiendo La realidad es que sin ti solo estaré fingiendo La realidad es que sin ti solo estaré fingiendo Dicen que el tiempo todo puede borrar Pero aquí hay recuerdos que jamás se irán La realidad es que sin ti solo estaré fingiendo Dicen que no importa y quieres que me vaya Más tus ojos gritan lo que tú me callas Dicen que el tiempo podría borrarlo todo Más tu recuerdo se aferra y me encuentro el moro Sé que quizás no hay vuelta atrás Y que gritaste no vuelvas jamás Pero tus ojos me dicen que intenté todo